¿Cómo está el ánimo? ¿Más fuerte, niña? Hagamos una ola para que se vea. ¿No quieren? Bueno, ustedes mandan. Porque yo sé que es lo que a esta hora el público quiere vivir y saber. Permiso. Como ya lo saben, por supuesto, y como ustedes lo han ido percibiendo y viviendo en las últimas semanas y en los últimos meses, hay un artista que comenzó poco a poco a robarnos el corazón. Un hombre que llegó desde allá, desde Copihue, que se transformó en la verdadera nueva figura del circo chileno. Solo en octubre apareció en Velázquez, Alameda con Velázquez, el sueño para cualquier artista circense en nuestro país. Y a través de la magia la televisión se ha transformado en una de las personas más respetadas y queridas por todos en nuestro país. Señoras y señores, en el escenario de la Quinta Vergara, tengo el honor de presentar en esta oportunidad a un humorista sin par, con ustedes, el señor Ruperto. Pero, para, para. No, 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 no. Acá. Acá hay algo mal. No, no. Pero. No, 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 no. Está todo mal. Está todo mal. Está todo mal. Pero Ruperto venía a los Daddy Yankees. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está. ¿Qué hace? Pero usted tenía que bajar de esta estructura, señor. Buenas noches. Buenas noches. No, pero usted tenía que haber bajado de esta plataforma. Teníamos preparado todo esto hace meses y usted se desordenó y ya. ¿Qué está haciendo ahí, hombre? Pero, ¿quién? ¿Yo? Sí. No. El peladito de al frente, la primera fila. ¿A qué lado acá hay en resumen? No, le habla a usted, señor. ¿Usted? ¿Acaso es sordo? ¿Ah? ¿Acaso es sordo? No, si usted es un poquito más corto. Bueno, pero venga para acá, que estoy esperando, hombre. ¿Qué? Sí, estoy esperando. ¿Y no se le nota la gotita? Lo felicito para ser mamá. Es la lipo. Pero bueno, venga para acá, por favor, que el público lo está esperando. Ven tú para acá, hombre. No, no, no. No, por favor, yo soy el conductor, usted tiene que venir para acá para saludar a todo este público. Pero... Pero... Espérame... Espérame... Permiso, permiso, permiso. Está medio mal. Permiso. No. Venga a saludar. ¡Cuidado, cuidado! No, está... No, 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 no. No, tranquilo, no, no, no. Tranquilo, no, 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 no. Venga, con cuidado, no se vaya a caer, porque... ¿De qué me está hablando usted? Yo le estoy pidiendo que salude a este público, para que se presente. Pero si no es público... ¿Quién es el...? ¿Quién es el...? Es mi familia. Ah... ¿O no? Ah... No... No... Los de arriba son mis primos. No, no. ¡Uh! Son todos sus primos, no me puedo creer. A ver... Uno, dos, seis, cuarenta, veinte, cincuenta... No, pero ¿qué está haciendo? ¿Qué está contando? Es que estoy contándolo para meterlo un asado de mañana. A ver... ¡Estaba buena! Sí, estaba buena, pero... Parémonos de chiste, la gente quiere verlo, su familia quiere tenerlo acá, al centro del escenario. Por favor. Espere un poquito. ¡Escuidme, escuidme! No, 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 cuidado. No, no, que se... Pero... Ah, ya. Ah, no se mueva tanto, por favor, señor. Tranquilo, no, tranquilo. Está disparejo el terreno. Está un poco movido. Aquí estoy, vos. Bienvenido a la Quinta Vergara, Ruperto. Salude al público. Salude a este. No, el monstruo de la Quinta Vergara, por favor. Este es el monstruo, se lo presento. Mucho gusto. No, no. No, no, no. Ellos son el monstruo. ¿Eh? Claro. Qué lindo. ¡Hola! Mira. ¿Qué? Ahí está, mira, ahí está. ¿A quién? ¿Ve al gordito ese de polera roja? No, pero claro, el de polera roja, sí, sí, sí. ¿El que tiene la chaquilla para el lado? Sí, sí, claro, claro. Ese que tiene la chaquilla así, media pegoteada, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Lo ve? Sí, yo lo veo. Yo no, no. Ahí está. Ay, 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 no, está bueno. Ya déjese de tonteras y dígame, por favor, ¿cómo se encuentra usted? Porque lo veo, ¿cómo se encuentra? ¿Yo? Sí. Así me encuentro. ¡Uy, no sé por mí! Y por todos mis compañeros. Bueno. Déjeme decirle que estamos muy contentos de que esté acá. Estamos realmente felices, ¿sí o no? Sí. Yo estoy hinchado con su visita. ¿Va al baño? Sí. No. ¿Para usted me está en tu calle fruta? Le estoy diciendo que me siento realmente orgulloso. Ah, ¿en serio? ¿Don Calle Calle? Sí, muy orgulloso de tenerlo acá. Ah. ¿Cómo me dijo? ¿Don Calle Calle? No, pero Sergio Lago es mi nombre. Ah, disculpe, disculpe. Qué lindo estar aquí. Es bonito la galería. ¿Le va a hablar algunas cosas a la galería, al público acá? ¿Será que se puede? Pero obvio, si usted ya está acá. Estamos todos esperando que usted hable y que diga algunas cosas. ¿En qué tomamos? Ya. Bueno, no sé. Ahora yo quería agradecer a los dos los que nos van a hacer. A la galería, a la galería, a la galería y con eso, muchas gracias. No, 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 no. No, no, no. No se le entendió nada, señor. ¿Ah? No se le entendió nada, no. Bueno, el que entendió, entendió el mapa. ¿Lo puede decir más lento? Pero no hay problema. Sí. Acusa, acusa. No, no, no tiene nada que ver. Es hablar más clarito. ¿En serio? Sí. Buenas noches. No, a ver ya. Paremos un poco esta chichuca. No, yo lo que le estoy pidiendo es que hable de corrido. Que se explice claramente. De corrido. A ver si. Buenas noches, buenas noches. No, ya. No, no, no. A ver. No, no, no. Cuidado. No. No, no, no. Ya, ya, ya. A ver. Ven. Tranquilo. Por favor. No, no. Estamos acá en la Quinta Vergara. Quiero saber realmente qué ha venido a hacer acá. ¿Cómo que quiere? No, pero claro. Pero mire. Mi pregunta es la... La dice así. ¿Por qué? 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 ¿A qué recomece? ¿Qué? ¿A qué recomece? No, 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 no. Así no le entiendo nada. A ver, mire. Aquí recomece el reality. Ah. No, aquí no hay reality. Esta es la instancia más importante para los artistas en Chile. Esta es la cuadraquésima, séptima versión del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. No, no está listando. Claro. Esto es Viña 2006. Esto es Viña 2006. Este... Este... Este es la... Este es la... La quinta de la... La guarda que es 444 mil. Exactamente, Viña 2006. Lo conoce el evento, el festival. No. Bueno, le presento a su público. La quinta vergada. Es lindo el monstruo. Gracias. Es lindo. Le voy a decir una palabra mucho. Pero es lo que estamos esperando y hemos esperado todo esto para que usted lo haga. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? De mojo a mojo. Ah, nosotros sabemos que usted se llama Ruperto. Sí, sí. ¿Sí o no? Sí. Todo el mundo lo sabe. Ustedes lo saben, ¿no? Sí o no. Claramente. Pero sabemos que debe tener otro nombre. Sí, sí. Soy hombre. No, no. No, 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 no. Me refiero un seudónimo, un alias. Mire, yo tengo dos primos que se llaman Elea. Bueno, el Elea, el de cero y el otro también. No hay caso. Le estoy diciendo alias, un apodo. Bueno. Ay, ay, ay. Bueno, díganos entonces. La verdad que... Entonces, también de eso le pongo a gente en la cero. Usted, usted me está agarrando para el feo. Me está molestando, ¿no? No. Usted me quiere embarrar acá. No, usted me está molestando, ¿no? No, no, no. No, no, porque lo ponemos claro de inmediato. Ah. ¿Cómo lo llamo? Así, vos. Oye, ven. Eh, tus, tus, tus. Usted debe tener algún nombre de pila, ¿no? Of course. ¿Te estoy diciendo un nombre de pila? Every. No. No, no. Así nomás. Así nomás. Perdóneme, ¿qué está haciendo? Está discutiendo con el público. Está encarando al público. Está molestando al público. No, es que no, no me gusta que, que se rían de usted, ¿no? Bueno, pero, a ver, de una buena vez, díganos qué es lo que usted sabe hacer. La verdad, la verdad. Ajá. Don Pang y Puyi. ¿Lagos? Lagos. Yo hago diferentes shows. Ah. ¿Usted es un showman? No, no, ¿cómo showman? No. Entonces un completo. Eso, eso sí, con chucru y pata. Verán decir, masacadito. ¿Hasta cuándo me molesta? Dígame, de una buena vez, ¿qué es lo que usted hace? Pero no, no me dice, no me dice. Señor, me estoy diciendo, le estoy pidiendo, por favor, que nos ordenemos y que me diga qué es lo que hace. Hay que picarme de la gente con el escenario, porque la gente se me acaba. Mantengamos, mantengamos la colpostura. Yo le estoy preguntando, básicamente, ¿qué es lo que hace en un escenario como este? Pero, mire, acusen, acusen, mire, yo hago actos, actos. Por ejemplo, acusen, acusen, yo soy cantante. Ah, cantante, muy bien. Hago acrobacia, también soy cantante, también soy acróbata, también canto y hago acrobacias. A ver, eso todo el mundo lo sabe, ¿hasta cuándo, ya? No, a ver, aquí también, también cuenta chistes. Ah, ¿cuenta chistes? Sí. ¿Es humorista? No, soy Roberto. A ver, si es humorista y cuenta chistes, cuéntenos uno, pues. ¿Ahora, a tiro? No, mañana. Ya, mañana lo veo, entonces. ¡Sacoro! No, 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 ya, ya. Ok, el escenario es tuyo, el público lo está escuchando. ¿Quiere realmente contar un chiste, sí o no? A tiro, en qué topado. No, pero aquí la cosa no anda, no lo tengo. A ver. Presente menos. Claro. ¿Usted quiere que lo presente como se merece, entonces? Sí, pero es gente menos. Ok, señoras y señores, en este escenario, en la Quinta Vergara, recibiendo el cariño del público, presentamos al cuenta chistes, Ruperto. Gracias, gracias. Escuchen, escuchen. ¡Escuchen a mi amigo mío! ¡Escuchen! Ahí va. Este es una B. Una B, un bosque, lleno de árboles. Y de repente, ¡Ay, qué retión! Y de repente, así, de repente, aparece una paloma. Ahí existe una paloma muy buena. Y por la causa, igual. ¡El chiste más bueno! ¡Buenísimo el chiste! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Buenísimo el chiste! ¿Lo cuento de nuevo? No, 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 no. No, quedémonos ahí por un rato. ¿Por qué? Pero me imagino que como artista completo, usted hace muchas cosas distintas. Bueno, le dije que era cantante también. ¿Verdad? ¿Usted canta? ¿Ah? ¿Y qué canta? ¿Canciones? No. No, no, le estoy preguntando de qué intérprete, por ejemplo. Mire, ¿Escucha? ¿Ya? Por ejemplo, ¿De Badde? ¿De Badde? ¿De Badde? ¿De Badde? ¿De Badde? ¿De Badde Richards? No, 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 no. Usted estará tratando de decir Badde Richards. También. ¿Cómo dijo usted? No, así, tal cual como suena, ¿no? Badde Richards. Así, pronunciando, pronunciando. ¿I, I do speak English? Eh, yeah, oh, yeah. Bueno, y también canto de Carlos Caceli. No, 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 no. Caceli simpático, fue una chup, pero no canta nada. No, no, no. Yo tampoco. Pero también canto igualito a Camilo Cuarto. No, no. Camilo Cuarto no existe. Camilo Sexto. También, también. Es cierto. Oye, pero a mí me impresiona lo que está diciendo porque de verdad a mí me gusta mucho Camilo Sexto. Me encanta. Yo tengo todos los discos, los vinilos, me gusta con delirio este. No, a mí... Es una cosa increíble. No. Me gusta con delirio, de verdad. A mí, a mí no, a mí me gusta con harina total. Así bien jugosa, así. cuando rota pura y cristalina. Más me gusta el vino. ¿Qué quiere? ¿Que le cante o no? O sea, usted está en el escenario y quiero saber si podría, por ejemplo, dado que estamos acá, cantar una canción de Camilo Sexto. ¿Pero en qué? ¿Pero en qué tomamos? ¿Usted le siente en mi mambo? ¿Usted quiere que lo presente? ¿Presente en la iglesia? ¿Cómo? ¿Quiere que lo presente? Mire, así con alto color. No, no, pero... No sé. Con alta... con alta acuática. Así como que estuvieron en el festival de viña. Ya. Ok. Igualito. Yo lo voy a presentar con todo el color posible entonces, con la dirección y los músicos. ¿Perdón? Espérate, se da un poco. Espérate. Lagos. Va a haber un... un mocofano. Amigo, por favor, el mocofano. Pero... ¿Qué le está pasando? No se mueve tanto. No se mueve tanto. No, no. Cuidado que se toma harto más que usted de vez en cuando. Es lo que me han dicho. ¿Quiere que lo presente? El caballero. No. Presente. Ya, lo voy a presentar. A continuación, señoras y señores, un cantante internacional, un hombre que ha venido a demostrar su talento. Con ustedes, Rupento interpreta a Camilo Sesto. ¿Qué pasó? Ya ha hecho la presentación. Pero aquí en la musea es lo que hay en un mapa. Es verdad. Es lo que había en el paquete. Horacio... Horacio... Horacio Bisagra. No, no sé... No, le dice Horacio Bisagra. No, es el maestro Horacio Saavedra. ¿A dónde está la orqueta? Está abajo en una plataforma y luego así lo van subiendo. Maestro... Por favor, toqueme en la nota fa, fe, fi, fo, fu. Sin reno, por favor. ¿Quiere que lo presente? De igual manera. Sí, señoras y señores. Ruperto, el cantante. No, no, no. No, no, no. Ya, ya, ya. ¿Qué pasa? ¿tengamos a los hombres trabajando ahí abajo? ¿Qué pasa? Así no se puede. ¿Cómo no se puede? Los hombres están todos curados, hombre. O sea, sí, se toman tus tragos pero no están curados. Pero vos no los escuchás. Yo lo escuché muy bien. Están desafinados, hombre. ¿Quiere que lo queste, no? Ahora sí. ¡Dale los hombres! Bueno, vamos, señoras y señores. Con ustedes, Ruperto Canta Camino Sexto en Viña 26. Mentira. Mentira. ¡Agozada, gozada! ¡Alovenla, alumina! Gracias 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 Muchas gracias Gracias ¿Cómo le pondría? Ruperto Bueno, fantástico, sensacional Un aplauso para Ruperto, el cantante Gracias ¿Qué más? ¿Puedo? No, no, yo creo que ya con esto estamos Yo creo que ya hay que despedir a Ruperto, muchas gracias Porque ha sido una presentación notable No, 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 de verdad Este es un escenario internacional Es un espacio importante De la arte y el espectáculo en Chile No, claro Momentito, por favor No, 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 ¿qué le está pasando? No tiene un espasmo No No ¿Quién me llama hasta ahora? Yo le dije a la Carla que no me llamara para acá Que estoy trabajando Que le dije a la Carla que no me llama Es una cosa increíble Es mi Ah, pero usted Es su teléfono No, no era su teléfono Ah Excuse me Lo llaman acá, es una cosa increíble ¿Con quién te sé hablar? Un momentito, por favor. Voy a ver si está. ¿A quién buscan? ¿Se encuentra Ruperto? ¡Pero claro que sí! ¡Usted es Ruperto, hombre! ¡Ay! ¿Me dicen que qué estoy? ¿Con quién hablo yo? ¡Ah! ¿Pero cómo me llamas para acá? ¡No sabes! ¡Estoy aquí en la tele! ¡Ya, ahora no! ¡Ya, ya! ¡Pero cómo, mujer! ¿Tú sabés que me da vergüenza? ¡Ah! ¿Ya? Un ratito, no, ya. ¡Ay, va! ¡No puedo creer que ya va! ¡Pequeña felicidad! ¡Te quiero mucho! ¡Pero tengo grande amor! ¡No te quiero mucho! ¡Pero tengo grande amor! Maestro, en inglés, por favor. ¡I love you , baby! ¡Love you! ¡Machito, en chino! ¡Ay, guay, caking! A ver qué negocio, de la palopo lipo, la palopo papa lipilopo papa, la chava nomas, adiós Juan. Oye, no me llames más por favor que estoy ocupado con Álvaro Barrelo. No, 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 no. Está bien, trabajamos juntos, pero yo no soy Álvaro Barrelo, soy Sergio Lago, soy el conductor de esto y por favor ya paremos esta situación. No, 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 me tiene complicadísimo en realidad. Pero cómo, esto está bien, por eso. ¿Me da, ah? No sé, me da la última botonía. No, yo no quiero saber, yo creo que usted debería mandarse a cambiar ya de este corte escenario porque la cosa ya no está funcionando. No, de verdad, no, yo creo que ya fue suficiente, ya es tiempo que se retire. No, de verdad, yo creo que ya, ya está, ya está. Simplemente yo creo que ya ha sido suficiente, nosotros vamos a continuar con nuestro espectáculo. No, ah, por favor, en serio, quiero que se vaya. ¿Qué? ¿Cantemos los dos? ¿Cómo? ¿Qué? Ah, usted dice que podríamos cantar a dúo. No, con usted. No, no, es lo mismo, ¿no? A dúo, usted y yo. Sí, un dúo y a dúo. Ya, ok. Tengo una canción que es muy buena, es muy bonita, es reconocida, es La Cucaracha. ¡La Cucaracha! Sí, La Cucaracha, sí. Es una gran canción, claro, es muy linda, muy popular, ¿la conoce? Es muy linda la canción. Es linda, ¿cierto? Claro. ¿La ubica? No. No. Pero no, pero igual lo entiende. Pero usted dijo que sabía cantar, entonces, bueno, por último usted va improvisando, ¿le parece? Vamos a hacerla igual. ¿Qué vamos a cantar? La Cucaracha. ¿Y qué le digo yo? Usted, mire, primero, usted tiene que escucharme un segundo, mire. Un, dos, tres. Un pasito pa'lante, maquina. Un pasito. No, pues, no, 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 escucharme lo que... No, no, escucharme lo que le voy a decir, básicamente. No, no. No, mire, la canción es así, mire, y dice, y uno, y dos, y tres, y cuatro. Y cinco, seis, ocho, mambo. ¿Quiere que cantemos de verdad o quiere irse de acá? Porque ya la cosa se está poniendo insostenible. Pero venga, tranquilo nomás. No, no. Pero ¿qué tengo que decir yo? Yo le voy a explicar. Mire, usted, yo canto la cucaracha, la cucaracha, y usted dice la segunda parte. ¿Me parece? Perfecto. Vamos, entonces. Perfecto. Ok. La cucaracha, la cucaracha. La segunda parte, la segunda parte. Ay, 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 qué pega más difícil. No, 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 no. Esto es muy simple. ¿Qué? Usted tiene que hacer esto. ¿Qué? Y decir la segunda parte, yo digo, la cucaracha, la cucaracha, y usted dice la segunda parte, ¿ok? Y uno, y dos, y tres, y cuatro. La cucaracha, la cucaracha. Ya no puede caminar. Ah, porque no tiene, porque le falta. Ya no puede caminar. Ay, 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 no lo puedo creer. Yo creo que con esto estamos. No, 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 no. Mejor, mejor usted se va de acá y terminamos este asunto de una buena vez. Sí, no, no. No, no. Pero vamos a continuar con un espectáculo. Perdóneme. Usted se retira. Simplemente podemos seguir pensando que Viña del Mar tiene grandes artistas. Una más, por favor. No, 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 no. Usted retírese simplemente. Podemos seguir pensando que tiene grandes artistas. Pero oiga, no, 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 no me echen, por favor. Ya me voy. Que se vaya nomás. Muy bien, vamos a continuar en esta oportunidad. Vamos a presentar un espectáculo aéreo. Un gran espectáculo. Pero ¿cómo lo hace, señor? ¿Cómo lo está haciendo usted? Yo le insisto que vamos a presentar a un espectáculo de acrobacia. Es que yo también trabajo allá arriba. ¿Usted también trabaja? No, no, no creo. ¿Trabajo allá arriba? No, ¿usted trabaja arriba? No, me está mintiendo. Y cuando me caigo, trabajo abajo. Ok, es decisión suya. Yo con esto lo voy a pillar. Estoy seguro que lo pillo con esta. No, pídame, pídame, pídame. No, 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 si no es eso. No, 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 no le estoy hablando. No, ¿qué le pasó? No, está bien, está bien. No, no, no me pilló. Bueno, pero yo estoy seguro que usted no puede hacer esto. Este es un espectáculo de verdad. Es un trabajo de circo especial. Aquí los grandes artistas del mundo vienen a hacerlo, pero usted yo creo que no puede. Para que usted sepa, este acto yo lo hago durmiendo. Ah, durmiendo. Hágalo ahora entonces. No, porque estoy dispierto. Ay, ay, ay. Bueno. La talla buena. No, sí, sí, sí. Está bueno. Ah, sí, nomás. Estuvo bueno. ¿Quiere hacerlo de verdad? Pero lógico. Se lanza entonces. No, pero. Muy bien, vamos a pedir entonces que me bajen las telas, por favor. Vamos a ver cómo les hace. Estas son las telas, Ruperto. Son telas traídas de Francia, del circo du Soleil, del espectáculo sercense más importante del mundo. ¿Estas son las telas? Sí. Yo me sé que era chuchule. Pero bueno, aquí la vamos a hacerlo. Bueno, esto es muy fácil, Ruperto. Usted toma las telas, usted las extiende, las hace moverse por aquí, por allá. Básicamente es muy simple. Está muy bien, ¿ah? ¿Quiere? No me las chuchen, por favor, ¿ah? Está consciente de lo que quiere hacer. No se preocupe. Mire, estas son. Con estas, los grandes artistas hacen sus acrobacias. Estas son las... No, no, no. Es... 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 El fantasma, ¿bien? No, 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 no. El fantasma, ¿bien? ¡Oh! Ruperto, está volando. ¿A dónde la viste? ¿Cómo está? ¡Oh! Está volando, Ruperto. ¿Cómo está ahí arriba? ¡Bájame! ¡Oh! Se puso niñita. ¿Es una señorita? No soy señorita. ¿Qué es entonces? ¡Señora! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ay, ya, ya! Bueno, ahí usted ya está arriba. Usted podría hacer a continuación... ¿Quién? ...la bandera flameando al viento. Eso es un acto típico. ¿Y qué es lo que es eso? Es básicamente que usted está colgando ahí y usted hace... ...en esta forma estira el cuerpo horizontalmente y hace... ¡Oh! ¿Cómo? Así, tal cual. ¡Oh! ¿Cómo, cómo, cómo? Es muy fácil. La bandera flameando al viento es una expansión del cuerpo en forma horizontal. ¡Oh! 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 Ahí va flameando al viento. Pero eso es muy fácil, Ruperto. Esto es realmente muy fácil. ¡Cállate! ¡Hazte lo bobo! ¡Ya! Yo... Usted me está desafiando. ¿Usted quiere apostar conmigo? ¡Pero! ¿Está muerto? Ya, ¿a qué apostamos? ¡Una de tinto! ¡Dos! ¡Y cuatro y cinco! ¡Ya! ¡Ya, boleto y no! Ok, entonces voy a... Esto es muy fácil, mire, yo le explico. Usted básicamente lo que tiene que hacer es tomar... ¿Querés que lo presente? Ya, presente usted. Me va a presentar. Me va a presentar. ¡Ladie Sanclenclimen! Conocer con el concreto y lo siento a... ¡Míster Villarrica! ¡Mire, Ruperto! Esto es muy fácil. Usted llega acá y se lanza así nomás. ¡Uh! ¡Uah! Y esto, así se llama... ¡El vuelo del ángel! ¿Eh? ¿Lo veo o no? ¡Es muy fácil! ¿Ves? ¡No, no, no, esto yo lo hago habitualmente. ¿Usted quiere tratar de hacerlo o no? Yo voy a hacer uno mejor. No, no le creo. ¿Qué quiere... ¿Qué quiere que le haga? Yo, el que hice, el vuelo del ángel. Ya, yo voy a hacer el vuelo del Ruperto. Ya, muy bien. El vuelo del Ruperto. Eso es lo que vamos a hacer. Espérate un poquito nomás. Ya, muy bien. Aquí vamos a casar. Aquí vamos a casar. Aquí vamos a casar. Dame, dame el volumen. Dame el volumen. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro en todo caso, no? ¡Arranme haciendo! ¡No, no, no! 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 ¡Uh! ¡Ruperto parece una... ¡No! 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 ¡Ruperto parece una gavionta volando! ¡Parece un juego que voló! ¡Ya lo he colado! ¡No! ¡Uuuh! Pero Ruperto está bien. No, 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 no. Está bien. Está bien, Ruperto. ¿Qué hizo, hombre? ¿Qué está haciendo? No lo puedo creer. Usted está más loco que... ¡Sanquiela nomás! ¿Está bien? ¡Ah, ya! ¿Qué hizo, Ruperto? ¿Qué hizo? No lo puedo creer. ¡Sanquiela nomás! A mí me gusta... Escuchar la música en vivo. ¡Ah! No, pero usted dice que sabe y no sabe nada. No, se va a matar. Usted es un loco de la cabeza. Usted está realmente loco. Le ha hecho mal... Esta vida que tiene. Yo voy a hacer algo más emocionante ahora. No, está... No, 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 Ruperto. ¿Usted está seguro de lo que quiera hacer ahora? Ahora... Ahora voy a hacer un ejercicio... Que lo va a dejar así. ¿Con la boca abierta? No, no voy a bajar. Así nomás para que me escuchen. ¡Gánese un relleno! Bueno, no nos haga perder más tiempo que nosotros queremos continuar con el espectáculo. ¡Gánese un relleno! ¡Haga el ejercicio de una buena vez! ¡Gánese un relleno! ¡Ya! ¡Gánese un relleno! ¡Está bien, está bien, está bien! ¡Está bien! No sé si se le hace mal a la chufleta. Le estoy hablando de la cuestión ahí. Sí, bueno, sí es terribento. Bueno, a continuación entonces Ruperto va a realizar... ¡Venga pa' acá, pa' esto! ¡Ruperto, usted sabe volar! ¿Dónde está el freno? ¡No! ¡No tiene freno esto! ¡No se sabe volar! ¡No se aterrizar! ¡Sí! ¡No! ¡Ruperto! ¡Chuta, aterrizamos! ¡Estamos a 30 minutos! ¡No, no, no, yo creo que... No, 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 yo ya no quiero más con usted. No, me da miedo. ¡Eso fue penal! ¡A penal! No, pero casi me mata, Ruperto. Con esto llegamos hasta acá. Muchas gracias a Ruperto. ¡Vamos a despedir! ¡No! ¿Cómo no? Mira, déjate. ¿Va a volver a hacer algo? ¿Va a hacer otra cosa más? Ahora voy a hacer algo que el público nunca ha visto. Ajá. Y tampoco lo hagan a ver porque no hace ni una cuestión también. ¿Por qué no? No, porque mejor que no lo haga porque usted se quiere matar, usted está loco, realmente me da susto. Mira, lo voy a hacer con una condición. Ya. Si yo me caigo y me mato... No. Yo no respondo. Bueno, ya, yo tampoco respondo, ¿ah? Anúchenme en un mapa. Ok. ¿Quieren que lo anuncie? Anúchenme en un mapa. ¿Quieren que lo anuncie? ¿Sí? Muy bien, entonces, a continuación, Ruperto haciendo una acrobacia mortal. No sorprenderá. Yo lo he visto, yo lo he visto. Ok, vamos a hacerlo bonito. Ruperto se va a... Acusen, acusen. Se va a lanzar, Ruperto. ¡No! No, 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 no. Señoras y señores, ha sido la presentación del artista más revolucionario de los últimos años en nuestro país, Ruperto. Un hombre que ha conquistado el cariño y el corazón del público chileno. Un hombre que representa el circo, la cultura popular chilena. Un hombre que ha venido a demostrar que con el corazón más blanco se pueden obtener todos los triunfos, todos los garazones y todos los reconocimientos. Muchas gracias, gracias. Ruperto. Lo quiero mucho, lo quiero mucho. Ruperto en Viña del Mar. Ya, ya, ya. Gracias, gracias. La presentación de un artista que, por supuesto, nos conmueve. Pero nosotros vamos a continuar esta noche. Vamos a continuar porque tenemos largas aventuras y otras situaciones que seguir viviendo. Claro que sí. Sí, señoras y señores. Porque ustedes lo han sentido, lo han acogido como parte de su familia. ¿Tienen más Ruperto? ¡Bien! Entonces, invitamos una vez más a él, al Ruperto, a este escenario. No, no, no. No, no, no. Primero que nada, aquí no puede ser que usted comparta un escenario con un bonoto viejo y usado como este. ¿De qué trata esto? Vamos a correrlo de inmediato hacia allá. ¡Canto, Canto, Canto! ¡Canto, Canto! ¿Qué? ¡Canto, Canto! ¡Canto, Canto, Canto! Ustedes lo están señalando con el corazón abierto. Y es el minuto, entonces, por supuesto, que respondamos a ese llamado. Tenemos antorcha de plata para Ruperto. Ruperto, el cariño del público chileno que se manifiesta a través de esta antorcha. Tiene que decirle algo a su público. ¡Canto, Canto, Canto! ¡Canto, Canto, Canto! ¡Canto, Canto, Canto! ¡Canto, Canto, Canto! Muchas gracias. Bueno, si no tiene ninguna palabra, no diga ni una cosa más, pero a mí me preocupa en realidad que usted esté compartiendo el escenario con un zapato viejo y derruido como este. ¿No? ¿De verdad? ¡Canto, Canto, 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 Canto! No, 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 no. Eeeh, es mi prima Ruperto. No se entusiasme con ella. Gracias, amigo mío! Es el cariño de la gente en Chile, Ruperto. Usted está lleno de premios y nosotros seguimos aquí con un zapato viejo y derruido Yo no sé qué hace No, no, verdad Usted está gozando el minuto Y mire yo, realmente, no puede ser Hoy, pero qué es lo que hizo ¿Qué? ¿Qué hice? Pateó un zapato ¿Qué te hicieron, Rupertín? No Tranquilito nomás, tomalo Pero, 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 pero qué, Rupertín, ¿no? Esto, esto, esto es un, esto es un, esto es un, esto es un zapato, hombre ¿Cómo está un zapato? Es mi perrito, lo metí ¿Cómo va a ser? Usted está diciendo que eso es un perro Y usted le, usted lo pateó Tranquilo nomás Usted me dice que esto es un can, que es un perro ¿Ah? Usted dice que eso es un can Ah, tú te atrasalo No, es un perrito ¿Cómo va a ser un perro si esto yo, es de verdad, usted dice que es un perro Este es, este es mi perrito Mi perrito Rupertín ¿Es un perrito Rupertín? ¿Y qué hace su perrito? Porque si es un perro suyo, tiene que tener algún talento especial A ver, ¿qué soy yo? Usted es artista Artista ¿Y quién es? Es su perro Rupertín ¿Y qué hacen los artistas? Actos Actos Ah Y yo, y yo con mi perrito soy como actito Ah, muy bien Y mi perrito es actito Entonces, si usted es artista Y su perrito también ¿Qué tipo de actos hace? Porque tiene que hacer algún tipo Mi perrito hace diferentes tipos de actos Por ejemplo, mire Mi perrito salta Ya Saluda No, no le puedo creer Mentira También salta Ya Saluda Y baila Ah, su perro danza No, baila nomás Pero puro baila nacional Porque mi perrito es chileno, chileno, chileno Ah, ah Es un perro Si o si Si El es Si 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 La La Rupertín De Chile Salude Salude Si su perro es 100% chileno ¿Qué tipo de perro es? Es un Coqui de Spanish Ah Mister Lack Ya, ya, ya Pero que Ya, ya Ok Pero que tipo de De cosa baila su perro Porque Mi perro baila Salsa Pero eso no es chileno pues La salsa Cualquier cosa menos chileno Pero chita Que buena Con papa frita Ah Es verdad Para repetir Es verdad ¿Quiere que le baile o no? O quiere No, ustedes quieren que haga algo Digo yo Rupertín Es un perro Dice Venga No, no Cambien Rupertín Cambien ¿Quiere saber la edad de mi perrito? No, no Se ve que es un perro Chico No, no es tan chico Yo le voy a mostrar la edad de mi perrito Tiene 46 y medio Bueno Va a ser algo su perro Si o no El 43 y medio Pero presente No Ah Usted quiere que presente también Ok Of course Ah, las cosas que hay que hacer No Bueno Señoras y señores Y perritos Señoras y señores Y perritos Y los chanchitos Y los gatitos Ok Señoras y señores Y chanchitos Y pulgas Y garrapatas Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Entonces El show de Rupertín En Viña 2006 Gracias Gracias por favor Por favor Concentración 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 Esto le puede causar La muerte a mi perrito No, no, no Y lo va a hacer igual Esta El asistió Una vez Al año ¿Y el resto del año? Lo va a hacer En el hospital Vamos perrito Va Fus 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 Salude 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 Va a ser el triple salto mortal Ah Sí El triple salto mortal Salude Salude Muy bien ¡Aplauso! Gracias Ahí está Pero no hizo nada Ese perro ¿Cómo que no? Yo no vi que hiciera nada Yo no vi que hiciera nada Por eso me cargas a trabajar con curado Bueno Bueno va a ser algo Ese perro ¿Sí o no? Pero Pero a ver Porque si no Lo sacamos de aquí de inmediato Ahora va a ser Está bien Se me ha traído un éxito Ah Ok Está bien Va a ser algo su perro Va a ser el triple salto mortal En el aire Mascando chicle Ah Miérgale Triple salto mortal en el aire Mascando chicle Es lo que va a ser Rupertín Atención Uno Dos Fus Fus Don 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 Salta 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 perro ¿Qué es lo que te hice Rupertín? Pareciendo Reacciona Reacciona No pero No No Pero ¿Qué está haciendo? ¿Está haciendo respiración artificial? No quiero que me devuelva el chicle No No Oiga tío Venga para acá Venga para acá Yo creo que ya Es suficiente Yo creo que Estamos listos No 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 Porque además usted ha venido a hacer puros trucos malos Y nunca nos dijo por qué se llama Ruperto ¿Cómo no va a saber que? Porque mi papá se llama Carlos Pero Que se llame Carlos no tiene nada que ver con que usted se llame Ruperto A ver Venga para acá A ver Me va a contar ¿Querés que le cuente? No claro cuénteme por favor Yo no entiendo nada ahí a esta altura Mire Muy fácil Mire Mi papá Se casó con mi mamá ¿Ah? Y mi mamá con mi mamá Tuvieron dos hijos Ya dos hijos Aparte de yo Y uno se llamaba Rubén Y el otro son Roberto Pero podría entender que por Rubén Sacan la Ru Y por Roberto Erto Y tenemos Ru Erto Pero me falta Me falta una letra Me falta la letra P Tranquilo Tranquilo ¿Quieres que le explique? Tranquilo Pero por supuesto Porque a mí me falta la letra P para hacer Me acusa Ok Ok Está bien Cuando yo estaba saliendo de la guatita de mi mamá Ya Me demoré un poquito Y mi papá se puso nervioso Le preguntó al doctor Doctor ¿Qué pasa con él? ¿Qué pasa? El doctor le dijo Tranquilo nomás Si nos da falta la P Ahí está la P Ahí está la P Es el humor de Ruperto En Viña 2006 Gracias Gracias Muchas gracias Tenemos por supuesto Muchas gracias por todos Muchas gracias Creemos que como él No hay muchos Y son De los pocos e importantes humoristas que vienen De una tradición distinta Muchas gracias Lo quiero mucho Gracias a Dios Despedimos el humor De Ruperto Un artista que ha venido a confirmar El poder de la cultura popular circense en Chile Un artista que nos robó poco a poco Las ganas Señoras y señores Han sido días especiales para Ruperto Y claro que sí Vamos a invitar Pero tal vez tenemos que seguir Tenemos una noche que por supuesto Es larga Y vienen Grandes momentos La competencia No 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 Ustedes quieren más Quieren saludar a Ruperto Como corresponde Porque en esta noche final De Viña 2006 El público Chileno Premia El talento Y las ganas De Ruperto Sí Tenemos Gaviota de Plata Va a dar un artista que queremos Y que lo queremos más Y sí Sonofronter Se fue a la chucha Perdona Con el vocabulario Muchas gracias Ok Gaviota de Plata Para usted maestro Muchas gracias Muchas gracias Que no se le vayan a caer Gracias 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 Es el público De la Quinta Vergara Que no quiere separarse de ti Y por supuesto Es el minuto Que te comuniques con él Aquí está mi premio Muchas gracias Muchas gracias Esta gaviota también es tuya No, no, no No, es solo de usted Porque nosotros Usted se volvió bien conmigo Y el público por supuesto Ha premiado el cariño Que has entregado Durante todos estos años ¿Puede? ¿Puede? ¿Quiere decirle algo a la gente? Sí Te escuchamos Ruperto La verdad que La verdad que no Yo no No tengo palabras Como para agradecerle Todos los bien Que se han portado conmigo A ver Yo quisiera ahora Quisiera ahora Que me disculpen todos No, yo quisiera ahora Salirme Salirme Si ustedes me lo permiten Un ratito chiquitito nomás Me gustaría pedirle permiso A Rupertito Para que se pueda salir un ratito Y abre La persona que está Detrás de Rupertito ¿Ustedes me lo permiten? Sí Permiso Gracias amigo Gracias Muchas gracias Gracias La verdad amigo Me van a disculpar un poco Pero no puedo hablar bien Porque estoy muy emocionado En estos momentos Estoy muy emocionado Quisiera darle las gracias A mi compañero Ruperto Que gracias a él Estoy donde estoy Y la verdad Es que quisiera aprovechar Este momento Quisiera aprovechar Este momento tan especial Yo soy una persona muy joven Tengo 27 años de edad Y la verdad Es que quisiera hacer Un pequeño homenaje A esos grandes Cómicos chilenos Como por ejemplo Eduardo Thompson Jorge Franco Guillermo Cruces Y ya los que no están con nosotros Como Carlito Celo La verdad es que Grandes maestros Para mí son Están muy arriba Y en especial Quisiera agradecerle A todos ustedes Por haberme dado Esa oportunidad De entrar a sus corazones Muchas gracias Chile Muchas gracias Viña del Mar Y será hasta una nueva oportunidad Si Dios así lo quiere También quiero agradecer Discúlpenme Pero esto no me lo puedo perder Señores Discúlpenme por favor Quiero agradecerle A mi señor esposa Que me ha apoyado siempre A mi hermana Que está acá A mi familia Al circo chileno Muchas gracias Al circo chileno A mis amigos A mi equipo Y este triunfo Se lo voy a dedicar En forma muy especial A mi madre Que en este momento Está hospitalizada Se me enfermó Hace dos días Y no pudo estar conmigo Para ti mamá La presencia De Cristian Enrique El hombre de las de Ruperto Con el cariño Que le entregan todos Con el cariño Que han entregado Durante 14 años En una labor inagotable Este jueves Ya está En función En Coquimbo Saludamos su espectáculo Y por supuesto Le agradecemos a ustedes El cariño Que le han profesado Nosotros Nos separamos Por algunos instantes Y ya regresamos Con más Viña 2006 Muchas gracias De Cristian Enrique